Por cierto, la sendera es... Hola amigos de youtube estamos aca en un gameplay de sonic.lsbañido Es un mod de... Bueno ustedes ya saben de que es el mod Ahora les voy a botar La canción es diferente El color es... Es del color rojo Ahora vamos... A... A pasar la moda mania Como ven Los personajes estan completamente cambiados Los personajes estan cambiados Esto se ve en la parte del otro Lo voy a hacer poquito No se me voy a hacer mas largo 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 Un milliseconds Vamos a ir a hacer mas largo La música esta... Esta cambiada Esta todo esta larga yした Pero... Veo echo acabar ya eine Ideal voy a... a subir todas las patituras asi para que me gusten asi la persona en el punto ese es... es mi tu recasta mi favorita y tambien esta igual ok 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 no 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 la musica de que con la voz mas rápido esta al gare pero no importa mas que no se siga no no falta 1 8 2 9 de ello para que empiece la clase y pero en una historia que yo en la habitación y para hacer ya una de ellas y pero no importa y no importa y todo su tiempo y porque no puedo hacer y tanto veo su vida y digo tanto y veo su vida y 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 que bueno leo bueno ahora voy a despedir a despedir el video ahora espero que les haya gustado si es así compartan suscríbanse y adiós